En ese aspecto del diálogo. Por otra parte, señala que hasta la fecha, a algunos transportistas no les han cancelado por el servicio que brindaron durante las pasadas elecciones. Con imágenes de Juan Castellanos, un reporte de Iliana Leyva para Noticiero Hechos. Y ante la propuesta de los empresarios, conozcamos qué piensan algunos usuarios de buses y microbuses. Para mí mejor a los transportistas, porque si lo dan a bus, no se lo gastan. Pues sí, se gasta de todas maneras. Siempre teniéndolo en las manos, se gasta. ¿Verdad? Pues sí, es mejor para ellos. Que les siga dando el subsidio a los transportistas, porque muchos le están subiendo la tarifa al bus. ¿Estaría bueno o no estaría bueno? No estaría bueno. Ha funcionado de que el gobierno tiene control sobre las unidades de transporte. Después se volvería un despotismo. Y la policía reportó el homicidio de un recién nacido en Soyapango. Fue encontrado en los baños de un centro comercial. Por el momento, se realizan las investigaciones para resolver el caso. En un lapso de dos semanas, señores, ya se reporta la muerte de cinco recién nacidos. Luego, con intención, cinco recién nacidos en diferentes circunstancias. Un incendio consumió una vivienda en el polígono 40 de la urbanización El Limón de Soyapango. Las personas que habitan en el lugar no estaban al momento del hecho, por lo que vecinos alertaron al cuerpo de bomberos sobre la emergencia. Durante el siniestro, no resultaron...